Punto de referencia, década del 30 Tenemos la gran depresión, que fue una crisis financiera que atacó a todo el mundo Pero yo me voy a concentrar en este momento en 1933 En Chicago, no te rías que yo pienso seguir igual En Chicago se viene a organizar lo que fue la gran feria mundial Una de estas ferias que tenían atracciones y juegos y bailes y todas esas cosas E invitan a participar del evento a Sally Run Sally Run es una de las principales exponentes del burlesque Y la presencia de esta mujer en esa feria literalmente salvó la economía de esa ciudad Fue tal el caudal de gente que asistió por verla a ella Que salvó la economía entera de la ciudad Ese nivel de importancia tenía Ella se caracterizaba principalmente por dos cosas Uno eran actos con globos gigantes Uno solo gigante, no muchos como los de Dirty Martini que vimos antes Pero el principal, principal atractivo que tenía Era el uso de los abanicos de plumas La primera imagen que se le venga a la cabeza de una mujer en una foto vieja Con abanicos de plumas seguro, que es de Sally Run Así que a continuación Nacida en Finlandia pero residiendo en la ciudad de Córdoba En homenaje a la gran Sally Run Los dejo con todo el glamour de Bebé Fernet Los dejo con todo el glamour de Bebé Fernet Los dejo con todo el glamour de Bebé Fernet Los dejo con todo el glamour de Bebé Fernet Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.